Me han preguntado Que si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo les digo Es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si A lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se Soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes Esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 Chiquitita Y es cierto a lo mejor Y no todo es perfecto Pero Todavía Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a cuidar Yo voy a ser tuyo Y tú mía